Esta mañana durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador pidió a las facciones enfrentadas del cártel de Sinaloa, que actúen con responsabilidad, tras una semana de escalada de violencia en la capital del estado de Sinaloa. A la pregunta de un periodista sobre si confiaba en que los cárteles hicieran caso a su llamamiento, López Obrador respondió tajante, al presidente de México siempre se le escucha. Momentos después de dirigirse a la población de Culiacán, pidió a la facción de Los Chapitos y de Los Mayos que no perjudiquen a la gente inocente, al tiempo de manifestar que ellos también deben ver por su familia, pues lo que su administración busca es que no haya pérdidas humanas. Yo le quiero preguntar sobre la presencia de los grupos en la vía pública, en las carreteras, en las calles, al margen de las cifras de los homicidios, está generando temor que la gente tenga que estar en sus casas, se cancelaron las celebraciones patrias. ¿Cómo se puede frenar este fenómeno que se está presentando? Con presencia de las Fuerzas Armadas y tener cuidado, porque puede ser que incendien un vehículo incendiado, se vuelva la gran nota, porque aquí ha sucedido, suele pasar de que incluso son incendios hasta de otros países. Entonces, no es un asunto mayor, o sea, hasta ahora y ojalá y pronto, pronto regrese la normalidad completa a Culiacán, y en eso estamos. ¿Tiene arreglo este choque entre la gente y los homicidios? Sí, sí tiene arreglo. ¿Cómo? Pues con presencia de las Fuerzas Armadas para cuidar, que no hay enfrentamiento, para cuidar a la población y también ellos deben de actuar con un mínimo de responsabilidad, es su familia, son sus paisanos, es su municipio, es su estado, es su país. Y hasta antes de esto, porque esto se desajusta a partir de la detención o del secuestro del señor Zambada, él mismo incluso en su carta recomienda que no haya violencia y todos debemos de estar pidiendo que no haya violencia, para todos, para que el Universal no tome esto como como nota principal, nada más porque tienen problemas con nosotros, o sea, no hacer periodismo como amarillista, sensacionalista. Es que como no les resultan las cosas, se lanzan con lo de la reforma judicial. ya se aprueba la mayoría de las legislaturas locales, ya han aprobado. Y entonces, a ver, a ver, a ver, ahora, ¿dónde está la podrida? Ese periodismo, la verdad, es nefasto, es contrario a la ética, periodismo es un imperativo ético ético, como la política, y nada más porque son periódicos al servicio de la corrupción, porque ese es el fondo. Están al servicio de grupos de intereses creados de los que llevaron al país, a la decadencia, los que son responsables de que hayan surgido todos estos grupos. y son esos medios de información cómplices, porque guardaron silencio cómplice, porque nunca, nunca se metieron a cuestionar la corrupción que imperaba, el contubernio entre las autoridades y la delincuencia organizada. Aplaudían, iban al búnker con, ¿cómo se llama este? Se me olvida. García Luna. Y recibían dinero del gobierno, los cooptaban, los compraban, los alquilaban, se hicieron grandes, algunos con la subvención, con el subsidio que recibían del gobierno, otros mantuvieron sus privilegios, ni siquiera eran periodistas, y empezaron a comprar estaciones de radio, periódicos, se dedicaban a otra cosa. ¿Para qué? Para chantajear al gobierno y que les mantuviese contratos y se volvieron constructores de hospitales para el gobierno y de reclusorios para el gobierno, ya lo he dicho, iban hasta construir el aeropuerto en Texcoco, medios de información, sistemas de comunicación. Entonces, nada más, míranse, serénense, ayuden. ¿A tu mensaje a los estadounidenses después de la emisión de alerta de viaje de su gobierno? ¿Después de qué? ¿De la emisión de alerta de viaje del gobierno de los Estados Unidos a los estadounidenses? ¿Algún mensaje? Sacaron un alerta. Pues que están en su derecho, pero que ellos saben bien, ellos están informados. ¿Cómo no van a saber si allá está? El mayo y... ¿Joaquín? Un grupo traicionó al otro, pues también persiste el riesgo del ajuste de cuentas, ¿no, presidente? Sí, pero tienen que buscar otras formas, o sea, que no perjudiquen a la gente inocente, pues que no se enfrenten, que no haya pérdidas de vidas, que no afecten a otros y que no se afecten entre ellos. ¿Que se sienten a negociar? No, pues ese es un asunto de ellos. Nada más que no afecten a la población y que ellos también se cuiden y que cuiden a su familia. No queremos pérdidas de vidas. ¿Confía en que atiendan su llamado? ¿Mande? ¿Confía en que atiendan su llamado? Siempre, siempre, el presidente de México, este, he escuchado. ¿Incluso por los criminales? Por todos. Más si se tiene autoridad moral. Te lo aseguro. Presidente, las Fuerzas Armadas que están desplegadas en Sinaloa y en la región, ¿llevan alguna instrucción en particular para atender este problema? Sí. ¿Cuál es? Presidente, justo hace unos... ¿Cuál es? La Máster. No, entiendo lo que es estratégico, no se puede revelar, pero me refiero a que si... Proteger a la población, proteger a la población y evitar los enfrentamientos. Presidente, en los momentos en mayo, se declaró no culpable ante una corte de Nueva York, de los cargos de crimen organizado, de lavado de dinero. ¿Tiene alguna opinión? Bueno, pues vamos a esperar, ¿no? Porque todavía está iniciando el proceso. Hoy, en efecto, tenía esta audiencia. Según lo que tú estás preguntando, ¿ya terminó o está empezando? Ya terminó. O sea, no se declara culpable. ¿Sí? Hay que esperar a tener toda la información. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, miren, informarles que se está atendiendo el asunto en Sinaloa, la confrontación que existe, no tan abierta, tan frontal, pero sí hay enfrentamientos, pocos, y por eso hay una movilización de las Fuerzas Armadas para proteger a la gente y también para evitar la confrontación. Hasta ahora no han habido, en el caso de Sinaloa, muchos homicidios. Es que es muy bueno aclarar de que se hablaba de 8, de 12 y es el Reforma, pues, que es… Pero también el Universal, o sea, ya, bueno, no ustedes, pues. Sí, sí, ya sé que se suspendió por prudencia y estuvo bien que lo hagan, pero no es lo que está… No lo he visto, pero a ver, ponga el Reforma para que vean lo que es el amarillismo. Ahí está, escala en Culiacán, guerra de carteles. Pues, no es así. A ver, permíteme, permíteme. Han habido algunos problemas. Está el Ejército, está la Marina, está la Guardia Nacional. Decirle a la gente de Culiacán, que además es sólo Culiacán, que estamos pendientes, que se actúe con precaución, pero sin alarmismos y que tengan cuidado que si leen a estos pasquines, no les crean. Nosotros vamos a estar informando. Por ejemplo, miren lo que estoy viendo aquí. Yo hablé ayer de dos muertos. Pues sí, esos son los reportados. Y acá dicen 12 muertos y es… O sea, como que estamos en contradicción con lo que dice la Fiscalía de Sinaloa. No, es que los 8 o 12 muertos que menciona la Fiscalía son cuatro días desde que empezaron los enfrentamientos y ayer fueron dos y hoy dos o tres. A ver, pon la tabla. Pon la de antier y pon la de ayer. ¿Cómo no se preocupan? No se preocupan. Ya, este… Por… Sí, este es Sinaloa. Cuatro. Homicidios. Y ahorita voy a hablar de Nayarit. Cuatro. A ver, pon la de antier. Dos. Que estos fueron los que dije. Y eso es lo que sacaron en el periódico, de que no era cierto, que eran dos. Y es que la Fiscalía habla de cuatro días. Y sí, en cuatro días son doce desde que comenzó. Pero miren, este día, lamentablemente, trescientos, digo, trece, en Guanajuato. Pero como ahí es del partido que protege el Reforma, de ahí ya no dicen nada, nada. Y ese mismo día, dieciocho por ciento de los homicidios en Guanajuato. O sea, son muy tendenciosos y amarillistas. Y lo que hemos tenido son enfrentamientos. En Guajicori, que ya es Nayarit, desde hace tres, cuatro días, se están enfrentando, hay dos grupos. Sí. No, ahí entran los de Jalisco. Allá es Jalisco con Sinaloa. En el caso de Nayarit. Sinaloa y Jalisco, pues. Desde luego, ni el pueblo de Sinaloa ni el pueblo de Jalisco son pueblos trabajadores, pueblos buenos, sino las bandas que operan, que están identificadas con esos nombres. Pero, sí, en Guajicori, una comunidad, asesinaron a un grupo en un campamento. Eso fue ayer en la mañana. Y por eso hoy son esos once. Estuvo conmigo ayer el gobernador y habló también con el secretario de la Defensa. Y es esa parte del norte de Nayarit. Y estamos pendientes, atendiendo. Pero hay que ser muy objetivos. O sea, nosotros no queremos que hagan lo que hicieron los dueños de los medios, que se autocensuraron cuando Calderón, hicieron un pacto de silencio. No, no. Lo único que les pedimos es que informen con profesionalismo, con objetividad, que ya sabemos que no nos quieren, pero pues eso es otra cosa. Yo sí los quiero. Yo no tengo enemigos, tengo adversarios. Entonces, serénense, tranquilícense. Pensemos en el país, pensemos también en la gente, en los ciudadanos. ¿Cómo vamos a estar atemorizando? Sin fundamento. Sí, hay problemas, los estamos enfrentando. ¿Saben qué? Antes, ¿por qué no pones la tabla de homicidios? La última de los estados. Y van a ver cómo estaba Sinaloa y cómo estaba Nayarit.